Por cierto, un detallito ahora del tema de Hendrik. ¿Por qué? Bueno, sabéis que en estos días se va a firmar su contrato, ¿vale? No va a haber drama, Fabricio Romano ya lo comentó, que no hay de qué preocuparse, pero sí es cierto que hay cositas que resolver. Sobre todo, detalles con el tema de la FIFA y su edad. Como comenta aquí Fabricio Romano, el Real Madrid, perdón, Hendrik inicialmente firmó un contrato de tres años debido a su edad para seguir las reglas de la FIFA, pero será extendido más tarde hasta 2030. O sea, el acuerdo con el Palmeiras, tened claro, que es por seis años, ¿vale? Seis años y seguramente será hasta el año 2030 desde 2024, pero la FIFA por la edad que tiene no le puede o no le permite al Real Madrid hacer ese contrato ahora mismo. O sea, básicamente lo que va a firmar son tres años, punto, de 2024, 2027, desde que el jugador tiene 18 hasta que tiene 21, ¿vale? Y en ese sentido, pues no hay más historia. Yo personalmente creo que esto no tiene que ser ningún inconveniente, son simplemente trámites que hay que pasar o por los que hay que pasar para poder firmar a este jugador. Como digo, no hay ningún problema, ¿vale? Fabricio Romano lo dijo, que está todo acordado y hay un acuerdo verbal. Bueno, ya habéis visto que en los últimos días no ha habido ningún otro tipo de rumor a nivel de que a lo mejor el Chelsea, a lo mejor el Barça, bueno, el Barça ni de coña, el Barça es una broma, ¿vale? El Chelsea, el PSG, ya no ha habido nadie. ¿Por qué? Porque ya saben lo que hay, ya saben lo que hay y no hay ninguna historia. En este sentido. Entonces, bueno, yo personalmente creo que hemos hecho muy bien, como digo, en firmar a este jugador. Ya digo que son trámites que hay que pasar. Y en algún punto antes del final de la Copa del Mundo, del Mundial, vamos a escuchar seguramente el anuncio de que se ha hecho oficial, ¿vale? Por parte del Real Madrid. No sé hasta qué punto pueden hacer oficial teniendo en cuenta que el jugador va a seguir jugando en el Palmeiras. No sé cómo se ha funcionado sinceramente en estos temas, pero bueno, supongo que de una manera o de otra, de una fuente o de otra, nos llegará la noticia de que al final Endric ha firmado por el Real Madrid y que todo va bien, ¿vale? De que no hay ningún problema. Y listo. Así que bueno, pues yo me alegro. Me alegro mucho por Endric. Lógicamente me alegro mucho por el Real Madrid. Creo que es un fichajazo. Ya he dicho y ya he dado mi opinión con respecto al tema de Haaland y tal y cual. Y bueno, pues vamos a esperar un poco más, pero ya digo que la cosa va por buen camino, que ni hay que preocuparse por algo. No me decía, pero es que no se ha hecho oficial. Tranquis, que esto va viendo un poco.